Bueno, valioso que se siguió la directriz y la hoja de ruta que estableció el señor gobernador desde que inició su gobierno. Articulación institucional para poder responder a las situaciones de emergencia que se pueden estaquear, se presentaron en el departamento y que seguramente se van a ir presentando en el departamento. Hoy damos por sentado obviamente toda la intención de trabajar con todos los sectores, con todos los actores para poder brindar una solución definitiva y eso es lo más valioso a recoger. Si bien es cierto, las situaciones de emergencia que se han presentado en el departamento son muy amplias, variadas y con una dinámica bastante fuerte. Entonces siempre ha estado la articulación, siempre ha estado el apoyo tanto de los diferentes entes y la gobernación de Madrena como actor articulando todo este esfuerzo y siempre vigilante, obviamente beneficio de los madreneses que siempre ha sido la intención del gobernador y eso es lo más valioso a rescatar. Segundo, el apoyo de INVIAS ha sido estratégico y hablando directamente del tema de Salamina que es el tema más candente que hay que mencionar porque lo demás sí es cierto la situación de emergencia que se presentó en el departamento con 13 municipios afectados, 63.000 personas afectadas, 44.000 familias afectadas. Si bien es cierto, se logró responder de manera adecuada con la articulación entre las alcaldías, la gobernación y la Unión Nacional de Gestión del Riego junto con el INVIAS pudimos responder. La situación de Salamina preocupa a un nivel monumental. ¿Por qué? Todos sabemos que la idea del dragado de la isla Tamarain que inició el 26 de octubre tenía el propósito de disminuir el proceso de erosión, tenía el propósito de bajar, de disminuir una isla de 45 hectáreas a 18 hectáreas a través del dragado de alrededor de 585.000 metros cúbicos de sedimentos los cuales se iban a disponer en el sector afectado por el fenómeno de adecuación del río Matalena. Sin embargo, es hoy el día y nosotros no vemos esas acciones. Si bien es cierto, hay soportes técnicos que ellos manifiestan que tienen, que dicen que se está solucionando el problema, hay preguntas estructurales, lógicas que realiza la comunidad si la maquinaria no ha funcionado durante tantos días, si la tierra de dragado se ha suspendido, si el material de seguimiento no lo están disponiendo en la zona, que es el objeto contractual y recalco esto, y que no se ven los impactos positivos de ese efecto de dragado sobre el sector, ¿cuál es?